Este programa a las 18.19 ya estamos en comunicación con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. Martín, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente para mí hablar con vos. Bueno, Martín, se están cumpliendo en realidad 100 días del gobierno de Javier Milei y bueno, quería preguntarte a ver qué datos, qué números, sé que ustedes tienen algunos trabajos sobre la imagen de Milei. Sí, una imagen que en los últimos estudios que venimos haciendo viene a la baja. Es cierto que se esperaba o se creía que teniendo en cuenta las medidas que se han tomado la imagen podría llegar a caer mucho más. Bueno, es cierto que hoy, si bien está cayendo, no está sufriendo en demasía las medidas que se han tomado. Teniendo en cuenta que inició su mandato allá en diciembre Javier Milei con un 59% de imagen positiva. Hoy se encuentra en 51, 52 puntos de imagen positiva. Es decir, una caída de entre 7 y 8 puntos para el actual presidente desde el inicio de su mandato hasta hoy. La última medición la realizamos en 24 municipios del Conurbano bonaerense. Sí. Y nos encontramos con una caída generalizada en 20 de los 24 partidos del Conurbano. Y solamente en tres de ellos, que son San Isidro y Tigre, son los únicos municipios en donde tiene una imagen positiva superior a la negativa. En el resto, la imagen negativa es superior a la positiva, incluso llegando a medir en Avellaneda 66 puntos de imagen negativa. Bien. Martín, ¿tenés medido o qué me podés decir acerca de qué sucede esto? ¿Tiene que ver con la economía? ¿Tiene que ver con qué? Si es que lo sabés, si es que lo tenés medido. Sí, sí. La principal, o el porqué principal de esta fuga de votos, que si bien... Sí, no es tanta. No es tanta, pero también son de los votos blandos de Javier Mirey. Para entender un poco la composición de la imagen, hay un 30% que es un núcleo duro, que son aquellos que lo votaron en las PASO, en las Generales y en el Balotar, pero hay un núcleo blando que solamente lo votó en el Balotar. Y fue ese voto que llegó desde otras fuerzas, generalmente desde Juntos por el Cambio, pero también desde otras fuerzas provinciales, que fue quizás un voto de cambio, un voto para no seguir votando al kirchnerismo representado en ese momento por Sergio Massa o al peronismo en general. ¿Qué fueron los votos que llegaron a último momento? Para entender un poco cuáles son los votos que se están yendo, son estos últimos que mencionábamos, son estos votos blandos que llegaron para el Balotar. Y el porqué de la fuga de esos votos es porque hoy esos votantes no ven una modificación en la economía en el corto plazo, sino que ven incluso que la economía empeora. No solo no ven un futuro próspero, sino ven un retroceso en lo económico, sobre todo en el poder adquisitivo de compra de los habitantes, de los votantes. Bien, estamos hablando con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. Martín, preguntarte, digo, tu opinión en realidad, ¿cómo impacta que el presidente, en vez de mostrarse más dialoguista o menos prepotente, de alguna manera, estas son mis palabras, se echa generalmente más leña al fuego? Digo, ¿cómo crees que impacta eso en la opinión pública? Sí, también es algo particular. Javier Milei llegó un poco con ese discurso disruptivo, a tener ese 59% de imagen positiva, o ese 56% de votos. Pero creo que esa es la postura, esa postura disruptiva, tratando de casta a la clase política. Fue el personaje perfecto para la campaña electoral. Pero después, hoy, transformado en mandatario, ese rol no es el que mejor le queda, ¿no? Y termina siendo un rol de, como bien decías, de tirar más leña al fuego a un país que está al borde de Copartista en una hoguera, ¿no? Totalmente. Entonces, por ahí también ese impacto en la opinión pública no termina siendo tan bueno entendiendo el contexto, ¿no? No es lo mismo ser un candidato presidencial que ser un presidente en donde la gente espera hechos y espera modificaciones, y con la dinámica que tiene la política en Argentina, espera modificaciones en el corto plazo, ¿no? Bien. Yo siento que hoy el gobierno nacional está transitando quizá uno de los momentos más duros que puede llegar a ser de su gestión, que es alejarse de la orilla de donde partieron, ¿no? Y decir, bueno, hacia dónde íbamos, si nos quedábamos ahí, el futuro iba a ser complejo. Y hoy se empieza a alejar de esa orilla, pero no se ve la orilla hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces te encostras en el medio del agua y ahí es donde empiezan las dudas. Claro. Clarísimo. Digo, te pregunto con todos los comienzos de gobierno que has vivido, que has analizado, que has estudiado, ¿podemos decir que de alguna manera empieza a quebrarse esa luna de miel que generalmente dura más tiempo que 100 días que generalmente se le dan 6 meses de gracia, algunos un poco más optimistas te dicen un año? ¿Cómo ves vos esa situación? Yo creo que estuvieron los 100 días de esa famosa luna de miel, que empiezan a terminarse, ¿no? Pero creo que la luna de miel ha hecho, en este caso en particular, que la caída en términos de imagen haya sido menor, o sea, se ha amortiguado lo que podía ser la caída de la imagen de Javier Milei. Teniendo en cuenta el tipo de decisiones políticas que se tomaron en el corto plazo, que terminan afectando al día a día, ¿no? Uno se da cuenta cuando se toma el boleto del colectivo, cuando paga una boleta de luz, que esas decisiones políticas terminan afectando al bolsillo. Yo creo que la luna de miel ha hecho que la caída de la imagen sea amortiguada y por eso solamente son 7 puntos lo que se ha demostrado como caída. Analizándolo en comparativa con otros gobiernos y sobre todo con los últimos gobiernos desde el comienzo de la democracia, este es un caso muy particular, ¿no? Generalmente todos los presidentes, una vez que ganan la elección, en los primeros meses siempre hay un halo de esperanza y de que sea el momento de la Argentina y que pueda sortear las distintas crisis en las que han enfrentado los distintos mandatos y la imagen positiva sube, incluso por encima de la cantidad de votos que han tenido, ¿no? Bien. Por esa esperanza también. Clarísimo. Perdón, perdón que te interrumpí, terminá la idea. Y en este caso, en los primeros meses se da una caída y no refleja lo que han sido los últimos gobiernos. El antecedente más cercano es Alberto Fernández, incluso en medio de la pandemia electoral llegó a medir casi 72 puntos de imagen positiva y se terminó yendo con el 18, ¿no? Pero bueno, la crecida en el inicio del mandato había sido importante. Martín, siempre un placer hablar con vos, gracias por tu análisis, siempre nos ayuda a pensar. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, saludos. Martín Bazán, subdirector en CB Consultora de Opinión Pública aquí, en Rosca y Casta. Martín Bazán, subdirector en CB Consultora de Opinión Pública aquí, en Rosca y Casta.